Música Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video Y bueno, en esta ocasión vamos a jugar el nuevo reto Para encontrar el nuevo artefacto, o sea, ya el número 4 De las misiones fantasma a piezas Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a ver que tal Dice, búsqueda número 4, alto octanaje Se lo vivir mientras Pathfinder encuentra la zona de excavación Ok Hay recompensas, ahorita las vamos a ver Vamos a jugar Ok, nos dan una Mozambique y una P-2020 Escudo y mochila doradas Tres botiquines Bueno, jeringuillas Y tres pilitas chicas Bueno, las armas son un asco Pero tenemos por lo menos escudo dorado y mochila dorada Vamos a ver Eliminos enemigos, cero de ocho ¡A conn? ¡A conn? ¡C? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, que impreso! ¡Suscríbete! 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 La zona se viene cerrando ¡Ah, ya maté a los ocho! ¡Buenísimo! ¡Buenos! ¡Suscríbete! Ok, un pack Ok, una carabina dorada Una propiedad dorada, buenísima Y un casco dorado Perfecto ¡Vámonos! Hay que activar esto Hay que descargar la perforadora Descargar la perforadora Hay que descargar ¡Maténa! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Muy bien! Listo, vámonos. Oh, me caí. ¿Qué? Nada de vida, eh. Nada de vida. Buenísima. A la primera. A la primera, papá. Como pueden ver, el desafío se puede hacer uno solo. A ver. Listo. Ha recuperado matriz retiniana. Matriz retiniana. Y nos dan la recompensa. Jaulita. Ok. Un amuleto. La pieza. Y aparte la historia del capítulo 4. La secuestradora espontánea. La secuestradora espontánea. Capítulo 4. La secuestradora espontánea. Con la fly. Ven aquí, sargento. Tenemos que hablar. Apurre. Apurre la puerta de Bangalore más de tres minutos hasta que responde. ¿Qué quiere, Sahari? ¿Qué tal la misión de esta mañana? ¿Alguna plataforma de salto por ahí? Cojo la carta doblada que tenía Watson pegada a la frente y se la pongo en la mano. Este silba. Octane. Que ya sé que nunca te molestaste en aprender su nombre. Leela. Lo hace. Se queda la palabra que está leyendo. Yo ya la he hecho en una docena de veces mientras venía. Heiche. Por fin me he dado cuenta de que... de por qué me hiciste ir a aquella cita con Yoko. Si dijisteis que era porque ya me lo había pedido. Pero entonces me di cuenta de que era porque querías que evitara. Que afrontara mi destino. Mi destino de desafiar a la muerte. Mi misión. Lo mío no es el valor de los toroses de la barrera. Eran los toroses de la barrera. Así que pienso ir. Le pese a quien le pese. Porque soy Octane Silva. Y si muero, al menos será haciendo lo que se me da mejor. Si oí la palmoche. Solo quiero que sepas una cosa. Le arranco la carta de las manos antes de que le dé vuelta. Esa parte es privada. Se ha metido en ese lío. Y se ha enfrentado a todos esos acechadores. Él solo. Todo por tu culpa. Y ahora ha desaparecido. Hablamos de Octane. Probablemente estará sentado en un árbol tomándose algo. Y esta noche cuando vuelva tendrá un bonito bronceado. Y si no, enviaré un equipo de rescate. Si eso es lo que piensas hacer, hazlo ahora. Necesitan recuperarse. Deberías saberlo mejor que nadie. Si envío un equipo agotado, es más probable que les pase algo. ¿Quieres tener su muerte sobre tu conciencia? ¿Y tú la vida se sirva sobre la tuya? Me lo debes. Yo a ti no te debo nada. Me empujas hacia atrás y me cierro la puerta en las narices. Hey. Yo no me voy. Vuelve aquí. Pero no va a volver. Vale, che. Ahora no hay muchas opciones. Es hora de hacer lo que hay que hacer. Llamo al barro. Wright. Soy Che. Tengo que pedirte un par de cosas. Wright me da toda la información para encontrar a Yoko. Supongo que sabe quién soy. Pero por la cara que pone cuando abre la puerta no parece estar muy contenta de verme. ¿Otra? Es que las leyendas no tenéis vida propia. Oye, ya sé que probablemente no tengas ganas de escucharme, pero necesito que me ayudes. Intente cerrarme las puertas en las narices, pero hoy ya he tenido bastante de eso. Aterrada, la agarro por la muñeca y la arrastro hasta el pasillo. La puerta se cierra y el cerrojo se activa. Váltate así, cópata. Suéltame. No. Vas a venir conmigo. No irás a... Tú... ¿Vas a secuestrarme? Bueno, Che. Llegados a este punto, no hay vuelta atrás. Me has visto en la tele. Sabes de lo que soy capaz. Podría hacerte algo aún peor. Parece aterrada. No me siento muy orgullosa de mí misma, pero la vida de Sylva está en juego. Cuando vuelvo a ver a Bangalore, apurreo su puerta por tercera vez en lo que va del día. ¿Y ahora qué quieres? Tranquila, vale. Yoko, te presento a Anita Williams. Probablemente la conozcas como Bangalore. Right. Me ha contado que le dijiste a Octane que querías un autógrafo de Bangalore. Yo no firmo autógrafos. ¿Cómo demonios se te ha ocurrido eso? Laflang, este es mi hogar. Escucha, si le firmas un autógrafo y te cuentan los trapos sucios de loba, yo podría salvar a Octane. Así todo el mundo conseguirá lo que quiere y no me respondas así. Quizá él no te importe un pimiento, pero no olvides Bangalore. Se puso pantalones por ti. Sé que suena ridículo, pero para él es algo muy importante. Te respeta mucho. Sí, sí. Y yo lo obligué a meterse solo en el portal. No, no lo hiciste. Yo lo hice. Le muestro el dorso de la nota de Sylva. Si hoy la palmo, che, solo quiero que sepas una cosa. Tu chistecito del contable de esa noche me dolió en el alba. Parece que por una vez soy el que tiene que quedarse callado. ¿Eh? Bueno, eso no me hace sentir mejor. Quizás una buena carrera roda. Así que es culpa mía, solo mía, y lo siento, pero podemos tener la fiesta en paz. Está en juego la vida de un payaso. Mira el suelo. El dron médico zumba junto a mi pierna. El silencio parece durar una eternidad y entonces... ¿Tienes algo con lo que puedo afirmar? Y yo te contaré lo que le dije a Octane sobre Loba. Y lo hace. También me envía la transcripción de la reunión. Es todo lo que quería Bangalore y aún más. Yoko consiguió su autógrafo. Y algo más se propina por las molestias. Cuando volvemos al bar de Mirage, el equipo completo está ahí. Crypto y Watson están instalando la matriz retiniana. Un momento. ¿Retiniana? ¿De ojos? ¿Esta cosa tiene ojos? Es exactamente lo que dije yo. Bueno, no hay tiempo que perder, Gibraltar. Necesito refuerzos. Vamos a buscar al silva. Yo siempre estoy listo para ayudarte, colega. Mientras me dirijo al portal de Bright, oigo a Bangalore mover ficha. Hey Loba, tenemos algo de que hablar. ¿De verdad? De acuerdo. Entonces podemos ir a un lugar privado. Ah, no será necesario. Venid aquí leyendas. Tengo algo que contaros. La verdadera razón por la que nos hemos estado jugando al cuello y no tiene nada que ver con el tesoro. Vamos, dale caña a Bangalore. Por Watson y por Silva. Voy a rescatarte o... Y más te vale estar vivito y coleando cuando te encuentre. O te haré pedazos con mis propias manos. El siguiente episodio. La mentirosa embustera. Ok. Está bueno. Está buena la novela. Bueno, pues ahí está amigos. Ya pasamos a la historia del capítulo 4. La secuestradora Sportanea. Protagonista Laughline. Y bueno, pues ya saben. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. Dejen su like. Su comentario. Gracias por todo. Y hasta luego. This is where it ends.